El verano se resiste a marcharse aunque el calendario diga lo contrario. Ya es tiempo de que refresque desde que empezó la calor. Pero lo cierto es que se siguen alcanzando registros de récord. Hoy 36 grados, cuatro décimas más que ayer cuando Córdoba marcó la máxima de España y mañana 37. Mucho calor la verdad, parece que no hemos recogido todavía bañadores ni nada, seguimos en la piscina. No hacía tanto calor en un mes de octubre desde 2004, hace 13 años. No es muy normal, no, esto ya se está excediendo demasiado. Este calor seguirá al menos hasta el jueves y entonces los termómetros apenas bajarán unos grados. Veranillo de San Miguel, calor de membrillo como se suele decir. Y mientras en la calle la gente busca sombra en las tiendas, repletas de abrigos y botas tienen puesto el aire acondicionado y no venden. Con 36 grados las ventas están flojitas, flojitas y es un problema la verdad. Abrigos con un grosor, con una guata y la verdad que no apetece, si te ves a la gente manga corta y bermuda. Según los mapas del tiempo aún tendremos que esperar hasta después del puente del Pilar para tener temperaturas más propias del otoño.